En primer lugar, reconocer la activa participación de los hombres de Buenos Aires en aquellos momentos, hombres que habían sido formados en la Universidad de Chukisaca, en el Alto Perú, una de las universidades más importantes de Sudamérica, en donde las ideas de independencia y soberanía popular habían estado ya en boga desde el siglo XVII. Esta gran influencia de las ideas de libertad e independencia encontraron en los corazones de los patriotas una gran adhesión, por lo que en la primera oportunidad que tuvieron frente a la crisis de España decidieron dar este gran paso, que fue la de constituir un gobierno propio, si bien todavía se actuaba bajo la figura de Fernando VII, sin embargo, fue todo un desafío cambiar al Virrey y formar un gobierno con mayoría criolla. Para los salteños, importantísimo, Salta fue la primera intendencia de aquel momento que adhirió a la causa de Mayo, en ese junio, en ese julio de 1810, Salta va a adherirse a la Revolución de Mayo y se va a constituir posteriormente en el baluarte de las ideas de libertad e independencia. Cabe destacar que ya en ese mayo de 1810, un joven teniente, el teniente Martín Güemes, fue el encargado de convocar un grupo de milicias gauchas para cerrar las comunicaciones entre Lima y Buenos Aires, y de esta manera Salta se constituye en la defensa, en la provincia defensora de los ideales de mayo. ¡Cobre mundo, gloria a morir!